Pues interesante ver cómo, a pesar de escándalos tan graves, tan importantes, tan definitorios como Ayotzinapa, la Casa Blanca, creo que en la memoria colectiva de los mexicanos, el gasolinazo va a ser visto y recordado como el peor error político de Enrique Peña Nieto. Error por la forma en la cual se vendió la reforma energética, una forma deshonesta, una forma tramposa, en la cual se le hizo creer a la población que bajarían los precios de la gasolina, del gas, de la energía en general. Y fue un argumento tramposo que buscaba construir apoyo para una reforma que era muy impopular. Y ese argumento ha regresado como un boomerang para incrustársele en la frente al gobierno de Peña Nieto, generando manifestaciones, expresiones de repudio, críticas que no hemos visto aún en los momentos más álgidos y atribulados de este gobierno. Si Peña Nieto tenía el menor índice de popularidad de un presidente que conocemos en la historia, de 24%, yo creo que si levantáramos una encuesta hoy, su popularidad sería aún menor. Y creo que el costo político va a ser muy alto porque a pesar de lo que los voceros del gobierno dicen, a pesar de tener un secretario de Hacienda pululando en todos los medios anunciando que esto no va a afectar de manera negativa a la economía, que no va a afectar los precios del autotransporte ni los alimentos, eso me parece otra gran mentira gubernamental. El gasolinazo va a tener fuertes incidencias negativas en la economía, en las perspectivas de crecimiento, en la inflación, en la capacidad de consumo y de compra de los mexicanos. Y todo esto formaba parte de un paquete que se nos vendió como necesario de liberalización de precios. Todo aquello que en teoría sonaba bien, someter a Pemex a la competencia, incorporar al mercado a nuevas compañías, dejar que la oferta y la demanda fijaran los precios de la gasolina, todo lo que no va a suceder por una reforma muy mal instrumentada y hecha en malos tiempos, con malas previsiones económicas por parte del equipo en el gobierno. Porque todo aquello que se vendió como positivo, ahora va a resultar negativo, por lo que no se contempló. La devaluación del peso, el alza en el precio del crudo, el hecho de que México se ha vuelto un importador de gasolina, todo eso que va a llevar a que paguemos precios más altos que en Estados Unidos, a pesar de ser un país con un nivel de compra infinitamente mejor. Y ahora que los voceros gubernamentales pregonan que deberíamos celebrar porque los precios de la gasolina en México se encuentran en la media internacional, pues sí, pero el salario mínimo no. Y según los cálculos que analistas independientes han hecho, este gasolinazo le va a pegar de manera peor al decirle la población que gana entre 15 y 30 mil pesos. Estamos hablando de la clase media mexicana. Entonces, en la medida en la que el gasolinazo empiece a afectar a los bolsillos de los mexicanos, vamos a ver manifestaciones, vamos a ver paros, vamos a ver bloqueos de carretera. Creo que eso marca el 2017 y los años, los dos años que quedan por venir. Y la razón fundacional del por qué no vamos a pagar precios más baratos no reside tanto en la reforma energética que podríamos desmenuzar, criticar, analizar. Reside en algo más profundo, más perverso, más pernicioso, que es este gobierno gastalón que tenemos. El precio de las gasolinas no se liberaliza, como se promete, por el impuesto que el gobierno ha colocado sobre las gasolinas. Ese impuesto que viene a tratar de tapar el hoyo en los ingresos gubernamentales que han caído a raíz de la caída en la exportación de petróleo, la venta de petróleo, y el hecho de que el Estado mexicano no recauda lo suficiente. Y no recauda lo suficiente porque gasta siempre más de lo que tiene. Gasta mal, gasta de manera opaca, gasta de manera clientelar, en sueldos, salarios, prestaciones, bonos, en comprar elecciones. Y con un Estado que gasta de esa manera, no hay recaudación ni impuestos suficientes que alcance. Entonces nosotros estamos pagando como consumidores a un gobierno que gasta en aquello que no debería. Gasta en comprar clientelas, gasta en comprar elecciones, gasta en mantener un país plutocrático y un país de élites gubernamentales privilegiadas, acaudaladas, impunes e inmunes. Y si de algo sirve el gasolinazo, ojalá sea para una sacudida colectiva y un reclamo colectivo a transparentar y racionalizar el gasto. Porque si no, las gasolinas y el aumento en su precio va a ser solo un aumento más de los muchos que vendrán para poder seguir subsidiando a un gobierno que no gasta dentro de lo que es su presupuesto y no gasta en lo necesario. Esta es una vieja herencia del priismo, una vieja herencia que el panismo emuló, una vieja herencia de ese ogro filantrópico como lo bautizó Octavio Paz, ese ogro filantrópico que se mantiene en el poder a través del clientelismo, el corporativismo y el gasolinazo es solo un impuesto más que permite seguir alimentando a ese ogro, Carmen. Eh...